Llegan los obreros de la tienda y el papel Saben de este... No, para loco, me queda grande, me siento un talón, tengo miedo, no puedo. Lo importante es que quede grande, lo importante es que no te borres. Ya, ya está, ya con eso. A ver. Bueno, espera. Soy ingeniero de sistemas. No, para loco, esto es una mierda. Yo nunca vi una computadora ni para los jueguitos, no le puedo mentir a mí. Bueno, él es tu papá, Carlos, él es tu hijo. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, no sé qué le... No, no está bien. No digo nada. Yo simplemente lo quería conocer, le quería ver la cara. Bueno, pero yo también te quería ver porque es tu tienda, soy tu padre. Carlos se dedica a... No, 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 para, 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 no, yo... Yo aquí, no, 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 le quiero mentir, para. Mira, yo te tenía que decir que me dedicaba a eso, pero no. No vi una computadora ni de cerca nunca y... Mira... Capaz que... Esta sea la primera y la última vez que yo te vea y... No te quiero mentir. Yo no soy un buen tipo, ¿sabes? No... Soy... Un jugador, una basura, no... Toda mi vida fue una mierda, ¿viste? Y... Yo no te... No te quiero mentir, ¿no? Nunca en mi vida hice nada por nadie. Mira, eh... No sé, vos... Sobre lo mejor que me pasó en mi vida. Yo me siento orgulloso de vos. Pará. Yo me gustaría decirte que soy otro tipo, pero... Loco... Tomá. Te traje esto. Tomá. Abrilo. No me dio para más, pero... Está bueno, ¿no? Mira, te combina con la remera. Bueno. Seguramente vos no... No te mereces esta mierda de tipo que soy yo. Vos te mereces algo mejor. No sé, yo quisiera decirte tantas cosas, pero... La puta siempre llego tarde a todos, yo... Pará, pará. ¿Qué? Ya te llegamos, ya llegamos. Vale, pará. Pará, me cierro la puerta. Yo estoy moliada. Sí, claro, me imagino, sentate. Sentate. Ay. Ahora te voy a preparar un cafecito para que te relajes un poco y después te llevo a tu casa porque tu vieja no te puede ver así. Me quiero quedar acá, no quiero ir a mi casa, Fer. Pero... No querés verme. Pero cómo no voy a querer verte. Si te fui a buscar, me llamaste y te fui a buscar, ¿o no? Sí. Sí, ¿no? Mi familia es un desastre, ¿viste? No se arreglan más. Sí, ya sé. Me quiero quedar acá con vos. Bueno, pero llamemos por teléfono, porque si no se va a armar quilombo. Fer. ¿Qué? Quiero que pasemos la noche juntos. Muy buenas noches y hasta mañana. Listo, ok, dale. ¿Salió todo bien? Bueno, entonces me voy. ¿No fuiste a ver a Mina y al bebé? No, todavía no tuve tiempo, pero ya mismo me voy para allá. ¿Y vos? ¿Para cuándo? Falta poquito. Chao. Chao, Aníbal. ¡Feluz! ¡Feluz! ¡Ay, la panza! ¡La panza! ¡La panza! ¡Feluz! 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 ¡Pasó mucho tiempo! Sí, cómo te extrañé, pero qué... ¡Qué sorpresa! ¡Qué linda estás! ¡Qué embarazada que estás! ¡Estoy grandota, ¿no? Estás preciosa, cómo creciosa, impresionante. Sí, cuatro meses. Ay, Fek, lo tenía tanto miedo de que no llegaras para acá. Yo también, no, no, cómo no iba a llegar, no, contaba las horas, contaba los días, no, no sabés. Quiero que estés ahí, ¿eh? Sí, claro que voy a estar. ¿Cómo fue? Claro. Uy, hay tanto para contar, ahí... Ya, ya nos vamos a juntar y te... Pero, antes que nada, te quiero presentar a Gabriel. Bueno, con él nos conocimos justamente allá en medio de esa situación de guerra, ¿no? Y él es un colega, Alejandra, de la que tanto te hablé. Hola. Encantado de conocerte. Hola. Bueno. Ya está. ¿Cómo te sentís ahora? No sé. Claro. La verdad que me gustaría volver a verlo. Pero no sé, ¿viste? Porque dijo que... Estoy segura que él va a llamar, que él va a querer volver a verte y, bueno, vamos a mantenernos en contacto. Quedate tranquilo. Y capaz que vuelvan a formar una familia. Viste, por favor, estamos hablando de cosas serias. No seas estúpido. No, no, a mí me parece bien que vos pegás a tu viejo, que vuelva a ver al padre, está bien. A mí también me parece bien que vea al padre. El otro está de más. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué dije ahora? ¿No me torturaste en todo el día? ¿Ya encontraste una para empezar a darle? Ustedes. Ustedes son mi familia. Esta, esta es mi familia. Ustedes dos juntos. ¿Se van a animar? Se van a animar. Yo sí. Ahora tu madre, quién sabe. ¿Se animará? Sí. Nos vamos a animar. No te compré nada, pero te traje esto. Me la regaló papá cuando yo nací. Después la usó Sol. Y ahora me gustaría que la lleve tu hijo. ¿Lo querés tener? ¿Lo querés tener? Ya había perdido la costumbre. Es hermoso. Se parece a Antonio. Tengo razón, Carmen. Salió con mis pelos. La verdad es que... Me pone muy feliz que tengas a mi hijo en tus brazos. Nina. Él es más fuerte que todo. Mi papá lo sabía muy bien. Y estaría muy feliz ahora. y también estaría feliz si nos diéramos un abrazo. Te quiero. Yo también te quiero. La ternura es débil si pelea con fantasmas. La ternura es todo lo que tengo y lo que doy. Soy cobarde a veces, miento a veces, hago trampa. Solo en la ternura me hallará el corazón. La ternura es ojo que no sabe de palabra. La ternura es cuánto puedo darte y te daré. Huyo tantas veces y me escondo no me alcanza. Solo la ternura es agua fresca a nuestros pies. La ternura es de la punta de los dedos vive a flor de piel. Tira de su pelo y verás que no verás dónde acaba su poder. La ternura es de la punta de los dedos vive a flor de piel. Tira de su tallo y verás que no verás dónde acaba su poder. La ternura es verde como el rostro de las plantas. Juega con sus manos, se resbala como miel. rama de colgarse y enemiga de la espada. Solo en la...